Diga conmigo, la inmoralidad de mis padres me produce atraso, derrota, prostitución, fracaso. Otra puerta por donde entran los demonios, diga, idolatría y brujería. ¡Wow, wow, wow, tremendo! Tremendo, tremendo, tremendo. Siempre que voy a México, siempre que voy a Centroamérica, siempre que ministro por todo el mundo en las iglesias. Escúcheme, llevo 20 años echando fuera demonios y a ningún impío le he echado fuera a uno. Todos son cristianos. ¿Me está comprendiendo? Y si en esta noche le sale un demonio, no necesariamente es porque usted sea mal cristiano, no porque usted sea malo. No, 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 usted me está malinterpretando. Cuando uno le dice a los cristianos, a los diáconos, a los pastores que se dejen ministrar, piensan que porque le sale un demonio es porque son malos. No, necesariamente usted no tiene que ser malo o haber hecho algo malo para que un espíritu esté dentro de usted. Si su papá o su mamá lo llevaron usted donde el brujo desde chiquito, usted ya tiene ahí una chamuquera de maldiciones que usted no sabe que las tiene, pero allá hay un pacto y en esta noche hay que echarlo fuera, en esta noche hay que desautorizarlo, en esta noche hay que mandar esos pactos, amarres, conjuros, maleficios, invocaciones, esos derechos legales a lo profundo de los infiernos. ¿Sabe qué ha pasado con muchos cristianos? Después que yo les ministro liberación, empiezan a prosperar. Empieza a llegarles dinero de fuentes desconocidas. Hasta les aparece dinero en el banco y no saben quién se los depositó. Empiezan a recibir el favor de los impíos, empiezan a comprar casa, carro, a mejor, algunas hasta consiguen marido. Porque cuando la hechicería está en una persona, la hechicería enferma, mata, traza y trae ruina y trae destrucción. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene demonios de brujería? Diga conmigo, enfermedad, ruina, atraso, miseria, desempleo, autoestima baja e ignorancia. Porque la brujería embrutece el coeficiente intelectual y la persona no le entra ni la señal del celular, siempre está en buzón. Y por eso usted va a ver gente que no le gusta el estudio y son bajos. Hoy en día las personas que triunfan son las que más saben. Si su hijo no le gusta el estudio, va a sufrir. Le va a tocar sufrir como usted sufrió y como a papá y como a mamá sufrió. Pero si su hijo estudia, va a tener posibilidades de ser una persona exitosa en este país que va a sacar la cara por la familia, por el evangelio, por el reino y por la raza linda que es la raza hispana. ¿Cuántos aplauden al Señor? Pero hispano que se respete cuando sale el brujo, se lo lleva al babalao, al santero, al hechicero, a la vieja pancha, a la que fuma el tabaco, a doña, a doña tremebrunda, la que fuma el tabaco, la vieja de los siete polvos de la vieja celestina. Porque hispano que se respete, le gusta adorar ídolos y le gusta ir donde los brujos para que le digan qué le puede decir el demonio en el más allá y le sacan al tonto el dinero en el más acá. Digan, esta noche yo voy a romper. Si te lavaste con un jabón, un jabón de brujería, si te leíste la mano, si te leyeron el iris del ojo, si te echaron los cinco polvos de la vieja celestina, si te sanó un demonio, si tú fuiste a que te leyeran la lengua, si hicieron un entierro, un círculo de pólvora, si tomaste una limpia, te hicieron una limpia, qué sé yo, te pusieron un conjuro, en esta noche tú debes romper todo derecho legal para que el Señor te pueda dar una plena prosperidad y bendición en tu vida. Diga conmigo, las puertas por donde entran los demonios, la brujería y la idolatría. Muchos de ustedes no han podido prosperar porque fueron consagrados a la morena. Muchos de ustedes fueron consagrados a San Martín de Porra. Muchos de ustedes fueron consagrados a los santos. Muchos de ustedes nacieron cuando el santo estaba cumpliendo años y le pusieron el nombre de santo. Por eso algunos se llaman Guadalupe. Aló. Diga, yo desautorizo todo derecho legal de la iglesia romana, de los demonios romanos sobre mi vida. Aló. Diga, hoy me desato de la brujería y de la idolatría porque quiero ser próspero, porque quiero ser sano, porque quiero ser inteligente, porque quiero ser bendecido, porque quiero tener hijos prósperos, porque quiero ser una simiente de bendición, de prosperidad, de luz y de éxito. Cuando se aplauden fuerte, fuerte, fuerte en nombre del Señor en esta noche. Hace poco en Tampico estaba ministrando y a una niña, a una líder, siempre se le manifestaba un demonio y lloraba y lloraba ese demonio y no había manera cómo sacárselo. Pero ya era un lloro demoniaco, no era un lloro normal, era un lloro demoniaco. Y cuando el demonio me veía a mí, empezaba a llorar. Y no lo paraba toda la noche. Yo, esta cosa ya está rara. Y le dije al esposo, déjenmela, yo le ministro en la casa. Era un amigo mío, mi amigo, su esposa. Y dice el rabino, es que a veces ella conoce la palabra, conocemos al Señor y todo, pero de noche ella como que se manifiesta, mano, que ella me iba a enterrar un cuchillo. Y me decía, maldito, se reía, a mí no me vas a poder sacar. Porque tú no tienes poder, le decía el esposo cristiano, escúcheme. Y después quedaba normal, pero el espíritu estaba ahí escondido. Y cuando empecé a ministrarle, cuando empecé a romperle, cuando empecé a ministrarle, a darle orden de salir a ese demonio, ¿sabe ese demonio que dijo? Que estaba en ella porque su papá, cuando ella era niña, se la había consagrado a San Martín. Y se llamaba San Martín el demonio. ¡Aló! Diga, en esta noche, yo me desato de los ídolos, de yeso, de palo, de madera, que no pueden oír, ni ver, ni andar, porque no son Dios, son demonios. Yo me desato de ellos y rompo toda maldición que tenga con ellos. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¡Dale duro a ese chofar, hermano! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Espiritismo, Santería, consultar a los muertos, vudú, astrología, zodíaco, lectura de la mano, Ouija, Santería. Una vez estaba predicando en Australia y me trajeron un niño cristiano porque se quería tostar, se quería, se quería quitarla, cortar las venas y se quería matar. Un niño de una escuela cristiana y cuando yo fui a mirarlo, efectivamente, se había tratado de cortar las venas y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que ayer estábamos en la escuela cristiana, cristiana, que los cristianos hoy en día no creen en el diablo. Es más, hoy en día, tú te pones a hablar del diablo con un impío y un cristiano y crees más en el impío que el cristiano porque el cristiano cree que el diablo ya no existe y lo tienen metido adentro. Y dijo, mira, Rabino, ayer, es un niño anglo en Australia, en la costa oriental de Australia, en Gosford, y dijo, mira, Rabino, nos pusimos a jugar con la tabla huija. Se nos metió un espíritu, a mí se me metió un espíritu que me dijo y me habla que yo me tengo que matar, pero antes de yo matarme, tengo que matar a seis más y tengo que matar a mi novia. Alón, diga conmigo, un espíritu de satanismo, un espíritu de adivinación. si alguna vez tú le diste tu mano al hechicero para que te adivinara, si alguna vez fuiste para que te leyeran las cartas, el naipi, el café, la lengua, qué sé yo, para que te leyeran hasta el pelo, qué sé yo, el oído, qué sé yo, tú en esta noche necesitas romper todo derecho legal porque en esta noche el Señor te quiere hacer libre, en esta noche el Señor quiere libertar a su pueblo, en esta noche el Señor quiere que su pueblo no siga afligido, sino que siga totalmente libre. ¡Aleluya!